Muchas gracias, Alfonso, Juanfri, gracias por la invitación para poder estar aquí con vosotros. Y sobre todo me hace mucha ilusión, porque yo aquí ya estuve hace unos años en una de las jornadas vuestras, pero venía a hablar de rodilla, que era una cosa que no tiene nada que ver con esto, y era cuando yo estaba en la unidad de rodilla, pues no sé si igual hace ya ocho años o nueve años. Entonces, volver al mismo sitio me hace cierta ilusión. Y también, para hablar de artroscopia de cadera y hablar de pinzamiento femoracetabular, pero no desde el punto de vista técnico, llevamos muchísimas jornadas en muchísimos sitios hablando de cómo hacer la cirugía, lo bien que hacemos los portales, si entramos por un sitio, si quitamos más pinces, le bastemos más el CAM, o le suturamos el labrum, le damos un punto por aquí, un punto por allá. Y hace ya un tiempo empezamos a hablar, Juanfri, el doctor Avellán y yo, de que una de las preocupaciones principales no es que seamos capaces de hacerlo, que al final con entrenamiento todos vamos a ser capaces de hacerlo en mayor o menos grado. Pero si queremos tener unos resultados coherentes con lo que está publicado en la literatura, tenemos que llegar un poquito más allá y no operar a todo paciente que nos pasa por la puerta. Y esto incluye el poder explorar bien a los pacientes y tener muy claro que todo paciente que le duela la zona de la cadera y tenga un dolor en la zona inguinal no va a tener un pinzamiento femoracetabular, aunque sí que hay muchos que han pasado desapercibidos. Entonces, dar unas pinceladas en cuanto al diagnóstico diferencial era una buena idea para esta charla. Y me alegra ver que el resto de charlas de la ponencia van encaminadas a distintas indicaciones y distintas maneras de ver el problema y no tanto a lo que es la técnica en sí. Bueno, empezamos un poquito el asunto este. Hay una serie de hechos o de cosas que han pasado. El pinzamiento femoracetabular es cierto que ha revolucionado ya la artroscopia, el mundo de la artroscopia de cadera, y toda la artroscopia de cadera ha sufrido una explosión en los últimos años derivada de la aparición, bueno, no la aparición, del conocimiento de este síndrome. Por un lado está todo el ámbito uroginecológico, toda la patología de embarazos ectópicos, quistes, endometriosis, urolitiasis, toda la patología uroginecológica que va a producir un dolor en la misma zona que nosotros vamos a tratar. Y por tanto debemos de conocerla, saber que existen y que van a interrelacionar o que puede ser la causa del paciente que está en nuestra consulta. Hay que tener también en cuenta el ámbito neurológico. Hay un montón de estructuras nerviosas que pasan por la zona de la cadera, el nervio femoral, las ramas del femorocutáneo, genito binario, y cualquier compresión de estos nervios al final va a producir también un dolor en esta misma zona. Habrá patología visceral propia de los cirujanos generales, que ellos son las que lo ven, tanto la apendicitis, la diverticulitis, las hernias, todo el mundo de las hernias inguinales, directas, o incluso la enfermedad de Crohn que va a poder simular un dolor en la zona inguinal. Puede haber patología derivada del ámbito muscular, cualquier tendinopatía, cualquiera de los resaltes interno-externo, las lesiones de la musculatura, tanto abdominal como aductora, síndrome piramidal, lesiones del recto femoral, alisquetibiales, del sartorio, de cualquiera de las estructuras musculares que cruzan la cadera van a producir un dolor en esta zona. También va a haber dolores producidos por problemas óseos, fracturas de estrés de cualquier tipo de la zona cúbica, fracturas de estrés del cuello femoral, son raras pero de vez en cuando aparecen, abulsiones típicas del deporte, abulsiones de los rectos, de los aductores, herpesitis, del pertes, o cualquier otra patología de la musculatura o de los huesos alrededor de la propia articulación. Y por último, en el ámbito articular ligamentoso, pues podemos tener desde síndrome facetario y patología de la columna lumbar que va a irradiar y va a producir dolor irradiado en la misma zona inguinal, hasta problemas de diástasis púbica, todo el problema de la osteopatía de pubis, osteomilitis de pubis, todo el mundo del choque femor-acetabular, lesiones de rodete, artrosis, displases de cadera, incluso sacroileitis. Al final es un abanico enorme de patología que va a poder manifestarse como un dolor en la zona inguinal. Por tanto, es importante que todas estas cosas más o menos las conozcamos y sepamos que están, porque no todo el paciente que va a aparecer en nuestra consulta va a ser este pequeño botoncito de aquí, que es el choque femor-acetabular. El mundo de las hernias es muy frecuente, hay caderas en resorte, hay un montón de patología más que hay que tener en cuenta. Evidentemente, para esto es para lo que va a ser muy importante esa exploración, la anamnesis, la exploración física y la radiología en nuestros pacientes, que nos vaya a permitir afinar el diagnóstico y poder ser más precisos a la hora de indicar un tratamiento. Empezando por la anamnesis, hay hojas de exploración, como esta del doctor Hal Martin, que está adaptada y la podéis encontrar en diversas publicaciones, en diversos sitios, donde es muy detallada y recoge todas las cosas que se te puedan ocurrir de la historia clínica del paciente, cómo es el dolor, para afiliar correctamente el dolor, tratamientos que ha seguido, pruebas complementarias, limitaciones, qué gestos provocan, qué gestos no lo provocan y toda la patología asociada. Esto es una manera de recoger los datos muy exhaustiva, pero que al final es importante. Y dentro de los síntomas que nos van a marcar, y que es el motivo de la charla, que es el diagnóstico diferencial del dolor inguinal, es el dolor. El dolor tenemos que localizarlo. Tenemos que tener muy clara la localización de intensidad, cuándo ha comenzado, cuánto tiempo de evolución lleva, qué es lo que lo provoca. Lo provoca el estar sentado, lo provoca el estar de pie, el caminar, la posición al salir del coche, qué situaciones lo calman, cuando duermes cede, irradia la rodilla, no irradia la región glútea, va por la parte posterior, hay mil posibilidades. Por tanto, el dolor va a ser el síntoma inicial y una de las cosas principales, a mi entender, es la localización del dolor y cuando el paciente te dice que le duele la zona de la cadera o la zona inguinal, la zona de la cadera viene desde aquí detrás hasta aquí abajo y la cadera para los pacientes es una entidad bastante grande pero si ya nos fijamos en los pacientes con dolor inguinal tenemos que localizar muy bien porque la inguina tiene muchas estructuras y vale la pena poder explorarlo bien. Este es el signo de la C que todo el mundo conoce que es el signo típico que dice que el paciente de pinzamiento de fórmula cetabular va a venir con él y te va a decir que el dolor está referido de esta manera desde la parte anterior, la parte posterior, profundo a todo esto, pero no es exclusivo del pinzamiento de fórmula cetabular. Hay pacientes que tienen tendinopatías de glúteo medio y también van a contarnos que les duele esta zona de la cadera. Por tanto, aunque es bastante sugestivo y se ha descrito con frecuencia en el pinzamiento de fórmula cetabular, no es exclusivo de él. Hay unos trabajos de un grupo australiano que son interesantes desde el punto de vista anatómico y muy docente para sistematizar la localización del dolor y que podamos hacer un repaso de toda la patología que va a producir dolor en la cadera y de una forma sistemática podamos intentar en la exploración abarcar toda esta zona y no olvidarnos de ninguna de ellas. Ellos establecen tres triángulos, una serie de puntos. Para establecer tres triángulos, este es el triángulo inguinal, este sería el triángulo trocantéreo y este sería el triángulo glúteo y con una serie de referencias que son bastante sencillas. Vamos a centrarnos solamente en este, que es el inguinal, entonces sería un triángulo de la espina ilíaca anterior superior al tubérculo público y a un punto imaginario que está a mitad de camino entre la espina ilíaca y la rótula en el centro de la diáfisis femoral. Entonces, en función de este triángulo que es relativamente fácil de ver cuando tienes al paciente delante y te lo puedes imaginar, vamos a poder identificar la patología tanto de la zona del tubérculo como la que está medial, lateral o dentro de ella. Y ahí es una manera sistemática bastante anatómica y docente de poder recordar este tipo de problemas de diagnóstico diferencial. Ellos establecen una cosa que es lo que le llaman el reloj público a nivel del tubérculo público y entonces dicen que hay que palparlo bastante bien y dependiendo del dolor en qué parte del tubérculo, teniéndolo en cuenta que es como si fuera un reloj horario, la patología va a ser diversa, entonces siempre en la parte superior vamos a tener los problemas de hernia inguinal o patología insercional del recto del abdomen. Si nos fuéramos a las 3 del reloj en esta parte derecha del paciente hablaríamos de problemas de la sínfisis púbica y se referirían más en esta zona. En la parte baja de este tubérculo vamos a tener que pensar siempre en problemas del aductor, de los aductores, de la hipopatía de aductores y del ligamento inguinal en la parte de las 9, la zona más lateral. A este nivel describen toda una serie de patología que va a haber alrededor del tubérculo púbico, tanto en tesopatías del aductor, del recto del abdomen, fracturas de estrés, trastornos degenerativos de la sínfisis, hernias y atrapamientos inguinales con una serie de localizaciones y de exploraciones que tampoco entra al caso, simplemente lo he traído para que veáis un poquito la sistemática a seguir. Pero bueno, un poco sería esto. La zona medial al triángulo, vamos a tener que pensar siempre en la zona por encima del ligamento inguinal y hacia la zona abdominal vamos a encontrar toda la patología de la... Bueno, puede haber patología arterial, vascular en esta zona. Toda la patología que hemos comentado del tubérculo va a estar aquí, que engloba a todas las lesiones de los aductores y de atrapamientos nerviosos del obturador, del nervio inguinal o del nervio genito femoral, entre otros. La parte superior de este triángulo tenemos que pensar en toda la patología de la pared abdominal. Aquí estarían todas las hernias, patología del recto del abdomen y todo el mundo de la hernia, tanto de la hernia esporcesnia o de las hernias reales de los pacientes de atrapamientos nerviosos del femorocutáneo, en la parte más alta de nuestro triángulo. Si el dolor es más referido en la zona lateral, el paciente lo cuenta un poquito lateral a esta línea media de la cadera entre espina ilíaca y eje de rótula, en esta parte lateral es donde vamos a tener los dolores localizados del pinzamiento femorocutabular, atrapamientos nerviosos, también en esa zona puede haber fracturas de estrés del cuello femoral o incluso los síndromes de cintilla iliotibial a este nivel. Bueno, esto también es un poco más de lo mismo. Y dentro de este triángulo en realidad lo que nos queda serían atrapamientos nerviosos, hernias femorales y el síndrome de iliosoas que es justo lo que está en el centro de este triángulo. Esto no es más que un ejemplo, es el que describe la patología a nivel anterior en la parte inguinal. Describen dos triángulos más, creo que no merece la pena, está en los artículos, en la bibliografía se encuentra y es bastante didáctico para darle una vuelta a toda la patología músculo-tendinosa, nerviosa, capsular, ligamentosa y ósea alrededor de la articulación de la cadera. No debemos olvidarnos que la cadera tiene, hay muchos filetitos nerviosos que terminan con ramas sensitivas de forma muy parcheada alrededor de esta zona inguinal y entonces hay que conocer un poquito qué área corresponde a cada una de las terminaciones nerviosas del femorocutáneo lateral, del cutáneo femoral medial, del génito femoral, en fin, del hipogástrico, del génito femoral, del obturador. Todos tienen un área representada en esta zona y neuropatías compresivas van a dar sintomatología neurítica en esta misma zona y a su vez debemos conocer que, bueno, como todos sabéis que patología de las lumbares altas pues van a producir dolores irradiados en el mismo nivel. Entrando en la exploración física y no vamos a hablar de la radiológica, solamente vamos a hablar de exploración física, bueno, esto sigue con el esquema inicial que hemos puesto antes y es una exploración detallada con todas las maniobras exploratorias, el paciente en bipedestación, el paciente sentado, en decúbito supino, en decúbito lateral, en decúbito prono, con todas las maniobras específicas que hay descritas para la exploración de la cadera. Vamos a repasar algunas, solamente algunas las más, las que consideramos que son un poquito más importantes. Lo primero es observar al paciente caminando, el paciente entra caminando a su consulta, entonces ya tienes una oportunidad para verlo andar y esto te va a dar bastante información, pero la bipedestación nos permite examinar esa columna, ver si el paciente tiene una escoliosis, una lordosis, una heterolordosis, está rectificada, si hay patología a ese nivel o existe una dismetría que pueda justificar en parte los síntomas del paciente. En este momento podemos hacer una prueba de Trendelenburg, todos conocéis y no entramos más allá y es importante valorar la marcha. La marcha, seis, ocho pasos al menos tienes que tener sitio en la consulta, por eso digo que es un buen momento cuando el paciente está entrando en tu consulta para verlo caminar de frente y ver si camina de alguna de las maneras distintas a la normal, una marcha antihálgica con báscula pélvica o de las dos mil maneras distintas que hay de caminar de forma no habitual. Esto es algo que debemos hacer. La otra cosa es el momento en el que el paciente se sienta en la consulta. Es importante tanto la exploración del paciente sentado que la haremos y hay maniobras específicas que ahora luego veremos que se hacen con el paciente sentado como observar al paciente cuando está hablando contigo en la consulta. El paciente que tiene un pinzamiento cémulo acetabular en general es un paciente que a 90 grados y con la pierna en adopción va a tener dolor, por tanto va a evitar esta postura completamente y va a ser difícil que un paciente que se siente con las piernas cruzadas tenga un pinzamiento cémulo acetabular. Va a ser un paciente que se va a tender a sentar con las piernas abiertas e incluso un poquito recostado para intentar evitar esa postura de 90 grados de sedestación y son pequeños detalles fáciles de observar en la consulta y si el paciente se siente así va a ser difícil que tenga un pinzamiento cémulo acetabular. Luego hay otros síndromes como el síndrome del glúteo profundo o atrapamientos del fiático síndrome piramidal que el paciente es como si tuviera una piedra debajo del culo de ese lado y entonces pone de lado. Entonces estas cosas no te las tienen que contar lo ves en el paciente y ya te aportan bastante información. A la hora de plantearnos las maniobras exploratorias que hay un montón de maniobras específicas hay que estar todo el tiempo preguntándole o estar seguros de que durante toda la exploración el paciente el dolor que el paciente siente con las maniobras de provocación exploratorias es el dolor que habitualmente padece o si simplemente el dolor que tiene es un dolor un disconfort provocado por la propia maniobra exploratoria. Me gusta empezar en la zona abdominal baja palpamos el abdomen palpamos los rectos e intentas buscar zona de debilidad muscular a ese nivel que no tenga hernias vamos a ir posteriormente al tubérculo púbico bajaremos y palparemos la reacción muscular de los aductores fuente de mucha patología en muchos deportistas también toda la musculatura anterior del fémur recto anterior y más de aquí me voy a la zona del psoas incluso hace su rotación externa para llegar un poquito en profundidad y poder sacarlo y ver si ese es el dolor completo que tiene el paciente palparemos la espina ilíaca musculatura sartorio tínel en el fémuro cutáneo por si tiene algo que ver con esto de aquí nos iremos a la región trocanteria cuando le demos la vuelta al paciente haremos un poquito lo mismo y seguiremos un recorrido similar solemos comenzar en la musculatura lumbar palpamos apófisis última de la vertebra lumbar musculatura lumbar inserción del glúteo mayor tanto en el sacro como en la región posterior de la cresta ilíaca de ahí nos bajamos a palpar el ischion la tuberosidad isquiática origen también de bastante patología por arrancamiento abulsiones bursitis o tendinopatías a este nivel posteriormente buscamos el ciático que lo encontramos a medio camino entre esta tuberosidad isquiática y el trocante mayor y también la zona del piramidal que está un poquito por encima para ver si desencadena patología y el dolor que el paciente tiene es este que estamos desencadenando y aquí volvemos a la zona trocanteria esto nos da un esquema de haber recorrido casi toda la parte por delante y por detrás del paciente que puede ser origen del dolor entrando un poquito en lo que son las maniobras específicas exploratorias el test de impeachment yo creo que este es el que todo el mundo conoce y que todo el mundo hace flexión, abusión radiación interna normalmente lo hacemos nada más se sienta al paciente hay que ser relativamente suave porque esta es una maniobra que si la haces de forma brusca va a producir dolor prácticamente siempre en pacientes que no tengan patología por tanto hay que hacerla despacio y con suavidad y buscar si ese es el dolor que tiene el paciente hay alguna variante como es la prueba dinámica de pinzamiento de rotación interna que se hace de la misma manera pero le pedimos al paciente que mantenga en flexión de 90 grados su otra su otra pierna esto nos rectifica la lordosis lumbar y bloquea la pelvis en una posición neutra entonces es el mismo movimiento pero haciendo un arco de movilidad más amplio desde la rotación externa hacia la rotación interna y buscamos exactamente lo mismo si es positivo nos va a indicar patología de pinzamiento de zona de la ocetabular en la zona anterior o lesiones del labrum a ese nivel esta maniobra también se puede hay que la realizan de cúbito lateral que dicen que es mejor que te permite ver la báscula pélvica y ver cómo hacen los movimientos de esta zona pélvica durante el proceso de la realización de la maniobra y evidentemente el significado del test es exactamente el mismo al final la otra prueba más habitual es el FABER el test de flexión abducción y rotación externa y su variante que es la de cúbito lateral que es la de pinzamiento del rebordo posterior en la cual bueno pues vamos a colocar en la posición de cuatro que todos conocemos el pie por debajo de la rodilla rotación externa vamos llevando flexión y vamos llevando hacia la rotación externa nos hace de forma bilateral y buscamos asimetrías podemos medir bueno pues el que tenga una cintita métrica con puños con palmos de alguna manera la diferencia entre una rodilla y otra y esto nos va a hablar de patología articular de problemas que haya en la parte posterior de la zona lateral pero también es una prueba que cuando la fuerza sabéis que los reumatólogos la usan mucho como indicativo de sacroileitis y para diferenciar qué patología de dolor en esa zona sacroiliaca si es de esa zona o de la columna porque en esta maniobra produce dolor y la columna no el test de rodado el log roll test es bastante específico de patología intraarticular a nosotros casi nunca nos sale yo no sé si es que o no lo hacemos bien pero la verdad es que no es demasiado sensible pero si es bastante específico por cuando es positivo sí que te habla de patología intraarticular ya sea porque ya había un traumatismo de rame sinobitis o cualquier problema intraarticular consiste básicamente en hacer una rotación con la pierna en extensión completa de la pierna y ver si estamos reproduciendo el dolor que el paciente aqueja de ahí al test también en esta misma posición le juntamos los pies al paciente y los soltamos y dejamos que caigan buscaremos que haya una simetría cuando haya simetrías puede estar indicándonos que hay una instabilidad en la cápsula anterior en esta zona o puede haber restricciones en la contralateral dependiendo de cuál sea la patológica y esto nos permite saber qué está pasando con las rotaciones de esta escadera otro que es importante que cada vez hacemos más es el de elevación de la pierna estirada contra resistencia esto nos va a valorar bastante los flexores de la cadera el psoas ilíaco y pacientes con tendinitis o bursitis del psoas van a tener bastante dolor cuando haces esta maniobra además si tienen patología intraarticular tienen más porque podemos recordar la relación tan íntima que tiene el tendón del psoas con el labrum acetabular sobre todo cuando está contundido y tiene un pinchamiento ese de nivel en realidad no hay ni 2 milímetros de tal manera que cuando tú le pides al paciente que haga una extensión contra resistencia de este psoas va a comprimir justo esta zona de lesión si el paciente tiene una lesión a este nivel en el labrum lo va a comprimir y va a producir dolor también en la misma zona pasamos al paciente al decúbito lateral y vamos a intentar explorar la fase lata y los glúteos lo vamos a hacer de dos maneras primero con un test de aducción pasiva entonces le cogeremos la pierna y en extensión un poquito en extensión de la pierna la vamos a llevar hacia abajo y vamos a estar tensando la fase lata si la pierna no conseguimos llevarla hacia la camilla nos va a indicar una hipertensión o una contractura del tensor de la fase lata y puede ser sugestiva de esto si queremos valorar valorar si el problema si el problema está en el glúteo medio tiene un paciente una contractura glúteo medio o algún problema a este nivel haremos lo mismo pero con la rodilla flexionada a 90 grados porque de esa manera vamos a relajar la fase lata y vamos a permitir que una fase lata tensa no nos tire y estaremos explorando el glúteo medio y para explorar el glúteo mayor lo haremos en la misma postura pero llevando la pierna aquí delante hacia un poquito en flexión y el hombro de la paciente es que no tengo la foto por eso lo estoy indicando el hombro de la paciente hacia la camilla y de ese modo si la pierna está tensa y no baja está indicándonos una contractura o una fibrosis a nivel del glúteo mayor por contra si lo que estamos buscando son tendinopatías y dolores insercionales lo que haremos será decirle que estas mismas maniobras no las hagan pero justo contrario hacerlas de elevación contra resistencia entonces si el paciente tiene dolor en la elevación contra resistencia por la pierna completamente estirada vamos a pensar en patología de la fase lata o del glúteo medio para confirmar si es glúteo medio lo que haremos será relajar esa fase lata y volver a pedirle que nos haga esta misma abducción de la cadera con la rodilla flexionada porque de esa manera relajamos el tensor de la fase lata y lo mismo podemos hacer si queremos ver si es un problema del glúteo mayor con la pierna estirada aquí hacia adelante y el hombro llevado hacia allá y decirle que haga una abducción y hacer contra resistencia y si tiene dolor y dolor en la zona de la cresta ilíaca pues va a tener un problema insercional del glúteo mayor por último la parte posterior que yo creo que Luis nos contará algo dentro de un rato de esto el piramidal y el estiramiento del nervio ciático síndromes de piramidal hay un montón los fichos además ven muchos más que nosotros o diagnostican muchos más que nosotros pero lo cierto es que cuando estás viendo pacientes y explorándolos hay un montón de ellos y hay que saber reconocerlo y este dolor el dolor ciático que tiene un origen en la región glútea y baja por la pierna bueno pues hay que poder probarlo y hay un par de maniobras de hacer relativamente sencillas como la de pase o esta en la que le pedimos a la paciente en decúbito lateral que apriete el pie contra la camilla y haga una abducción y rotación externa contra resistencia mientras palpamos y metemos el dedo en la zona del piramidal si produce dolor es indicativo de que sí que va o puede tener y le reproduce la sintomatología de radiación va a ser indicativo de que sí que puede tener un atrapamiento ciático ya sea a nivel piramidal ya sea a nivel del complejo de los gemelos y el obturador interno o el policía es una de su trayecto hasta la inserción de los isquiotibiales que puede tener cicatrices y que lo estén produciendo una adherencia del ciático a ese nivel o el otro test de estiramiento del nervio ciático con el paciente sentado al borde de la camilla se hace una extensión rotación interna y aducción mientras palpamos no el trocante como tengo yo aquí la mano sino bien debajo la mano metida donde estaría el ciático aproximadamente un par de centímetros por fuera de la tuberosidad isquiática y vemos si desencadenamos la sintomatología de este caso bueno espero no haber sido demasiado pesado y que no que no tenga que salir escondido como el niño ahora mismo porque porque esto haya sido un tostón que no había quien se lo trague muchísimas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video